Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Por desconocidos y producto de esto, ha fallecido, han informado las autoridades policiales. El hombre ha sido identificado como Nelson Ricardo Cruz de 54 años, quien era operador de maquinarias en la Escuela Agrícola del Zamorano. Según versión de algunos testigos, el hombre caminaba a altas horas de la noche de regreso a su casa cuando, de repente desconocidos, lo interceptaron y lo golpearon hasta que éste murió. Preliminarmente se ha establecido que haya sido por asaltarlo, pero serán las autoridades que lo determinen. Los cuerpos de los pequeños Steven Ventura Muñoz y Edil Okeli Muñoz, ambos hermanos con una edad de 11 y 12 años respectivamente, aún permanece en los cuartos fríos de la morga del Ministerio Público en la capital del país. Preliminarmente, la policía ha manifestado que ambos habrían sido envenenados con pastillas de curar frijoles, hecho que fue protagonizado por la misma madre y que ésta ya ha sido capturada en las últimas horas. Para hoy se establece que los cuerpos de los menores serán retirados de este lugar por sus familiares, quienes en su mayoría ya han brindado declaraciones ante las autoridades para que se proceda contra la madre del menor o bien para descartar si los envenenó y los mató. Dicho caso ha conmovido a los hondureños. Desde la morga del Ministerio Público se ha reportado la suma de 20 cadáveres que no han sido reclamados. Esta cantidad pertenece a este año, donde se espera que el próximo mes comience el primer entierro masivo por parte de las autoridades forenses. Los cuerpos son de personas que han sido encontradas en lugares alejados de las ciudades, otros son hondureños que han muerto por intoxicación alcohólica y hay dos fetos y los demás cuerpos ya fueron identificados, pero sus familiares aún no los retiran de la morga del Ministerio Público. Esto es lo que ha acontecido en las últimas horas. Vuelvo con usted Ramón. Buenos días. Bien, gracias al periodista Tony Munguía. Hago comunicación con Laú Monge, lamentable porque las muertes por sospechas de la COVID-19 siguen en aumento en el país y en esta ocasión en el Hospital General Atlántida de La Ceiba. Con usted, Naúm. Buenos días. Muchas gracias. Ramón Desgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Así es, tal y como usted lo menciona, seis personas han fallecido en las últimas horas, de acuerdo a la información enviada por parte de las autoridades de este centro asistencial. Pero conozcamos qué es lo que ha ocurrido en el recorrido de la patrulla TN5. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la nube de Honduras y los municipios aledaños en las instalaciones del principal centro hospitalario de esta región atlántica del país, quienes en las últimas horas reportan el fallecimiento de seis personas, cinco de esta ciudad, Puerto de La Ceiba, y una procedente del municipio de Olanchito, Lloro. En torno a esta, las autoridades mantienen diferentes acciones con el fin de evitar la propagación de este virus que lastimosamente está dejando consecuencias en la ciudadanía de los distintos sectores aledaños al litoral atlántico. Y en el campo policial, la dirección de tránsito mantiene diferentes acciones con el fin de evitar accidentes en los ejes carreteros, así como brindar control a la ciudadanía que realiza diferentes actividades durante los fines de semana. Con ello se han apostado varios retenes en distintos puntos aledaños a esta ciudad. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 mostrando esta imagen, donde se puede constatar que en las últimas horas, y debido a las capturas que han realizado las autoridades policiales, la mayor parte de la ciudadanía ha acatado el toque de queda a partir de las nueve de la noche. A esta hora de la mañana, según lo que se puede informar por parte de las autoridades del Hospital General Atlántida, se mantiene la atención y hay varias personas que se encuentran internadas en la sala para pacientes con COVID-19. Estaremos atentos, Ramón Descartes Montute, de cómo se mantienen estas cifras que últimamente, lastimosa, ha incrementado debido a la alta cifra de personas que han fallecido en el Hospital General Atlántida de la ciudad, Puerto de la Ceiba. Regreso con ustedes a Tegucigalpa. Buen día. Gracias, Nahum. Zulma Tomás en San Pedro Sula. Buenos días. Buen día, Ramón Matute. Bueno, Christian Baide nos relata el asesinato de un animador de eventos y otros sucesos acontecidos durante la noche. En la patrulla TN5 del Valle de Sula para este sábado, tenemos la información sobre la muerte violenta de un animador de eventos en el sector Riviera Hernández de San Pedro Sula. Como Donaldo Escoto, fue identificado preliminarmente el joven que anoche en la colonia Asentamientos Humanos fue acribillado cuando visitaba a un familiar. El cuerpo de Escoto quedó en una silla de la vivienda de su familia luego de que lo ultimaran desconocidos armados que llegaron sorpresivamente para cometer el crimen. También anoche en el Progreso Lloro, un motociclista que no pudo ser identificado falleció de manera instantánea en la salida hacia Tela Atlántida luego de impactar contra un vehículo mientras viajaba en su motocicleta. El cuerpo de bomberos llegó al lugar del percance para tratar de auxiliar al joven, pero ya no tenía signos vitales, por lo que la Fiscalía de Turno Progreseña efectuó el levantamiento de ley para trasladar el cuerpo hasta la morgue San Pedrana. En otro hecho, una triple colisión dejó como resultado cuatro personas lesionadas en la carretera CA5, específicamente en la intersección de la colonia Villas del Río de Villanueva Cortés. La Policía de Tránsito informó que los pacientes fueron llevados en vehículos particulares a centros asistenciales de la capital industrial y que por fortuna ninguno de ellos estaba en peligro de muerte. Y en horas de esta madrugada, Medicina Forense entregó cuatro de los seis cuerpos de las víctimas de la masacre ocurrida ayer en el centro de San Pedro Sula, en el que también falleció el empresario Miguel Carrión. La morgue del Ministerio Público permaneció resguardada por agentes de servicios especiales de la Policía Nacional y se informó que los restos de Carrión serán entregados durante el transcurso de esta mañana junto al otro que quedó pendiente de autopsia. Vamos a una pausa comercial, pero le invitamos a que continúe pendiente de TN5 Matutino. Gracias a FICOSA, ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. FICOSA Hago comunicación con el periodista Tony Munguía porque está en la sede del Partido Nacional, está de aniversario. Este instituto político cumple 119 años, pero sería bueno consultarles a los dirigentes porque muchos han sido señalados por supuesta corrupción, por supuesto actos ilícitos, porque se ha desgastado en el poder, dicen muchos, con 12 años de mandato en Honduras. Pero ¿cómo se vislumbra este partido político para primarias y para las generales de noviembre de este año? Tony Munguía, con usted. Buenos días Ramón, así es, son 119 años, ya ha arribado aquí el presidente del Partido Nacional de Honduras. A esta hora de la mañana lo vamos a entrevistar, donde a ese de unos instantes ha venido a este lugar el presidente Reinaldo Sánchez. Buenos días, un gusto cerrarles, son 119 años del Partido Nacional, aciertos y desaciertos tienen otras oportunidades para ganar elecciones, pero es un partido que también ha sido muy criticado. Hay que ser directamente y concreto en esta pregunta. Buenos días, un gusto cerrarles, don Reinaldo. Buenos días. Bueno, mire, aquí cada quien va a querer contar la historia desde su óptica. Y creo que hoy más que nunca en el país la clase política tiene que hacer un análisis en torno a lo que queremos de Honduras, porque habrán unos que dirán que todo está mal, habrán unos que ya gobernaron inclusive y que le siguen haciendo ofertas casi inalcanzables al país. Pero yo les pregunto a estos que ya tuvieron la oportunidad de gobernar, ¿por qué cuando gobernaron no lo hicieron? Y hoy en cosas concretas, ¿por qué no reconocer el éxito que ha habido del gobierno del Partido Nacional a través de Juan Orlando Hernández en materia de seguridad? Cuando se ha reducido a más de la mitad los índices de homicidios, cuando se creó la policía militar de orden público, inclusive con oposición de algunos que son los que más critican hoy y que ha dado un gran resultado. ¿Por qué cuando se trató de la creación del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 no lo vieron con buenos ojos que se han salvado tantas vidas? ¿Por qué cuando se depuró la policía en lugar de acompañar este proceso más bien buscaron cómo torpedearlo? Igual en el tema de carretera nadie puede negar el avance importante que ha tenido el país. Y en el tema de atender a la gente más pobre también es algo que nunca se había visto esa revolución social a través del programa Vida Mejor. ¿Por qué le menciono esto? Porque los mezquinos, los que hoy inclusive deberían de ser neutrales para traer el equilibrio al país, han tomado lado, volviéndose críticos de hígado frente al gobierno ante algunas situaciones. ¿Qué opinas sobre las vinculaciones en los Estados Unidos del presidente actual Juan Orlando Hernández? Es que fíjese que yo no puedo opinar en torno a lo que se pueda decir afuera, sino en torno a lo que yo veo aquí. ¿Por qué? Primero porque no soy juez ni fiscal. Segundo porque el Partido Nacional de Honduras ha establecido que nadie está por encima de la ley, que el derecho a la legítima defensa, el derecho al buen nombre y la presunción de inocencia son derechos universales. Pero aclarando que nadie está por encima de la ley, todos tenemos que responder ante la ley en el momento que la ley lo requiera. Lo que sí le puedo decir yo, que a mí no me hace sentido, como alguien que se puede vincular en todas estas cosas, va a actuar de la manera que ha actuado en el país en torno a los resultados en materia de seguridad que tenemos hoy aquí. No es que se dice, es que se ve. Sistema perfecto no hay. ¿Que se puede mejorar cada día? Se puede mejorar cada día. Pero la realidad es que hoy está muriendo menos de la mitad de las personas que morían antes a raíz de la delincuencia, crimen organizado y un sinnúmero de delitos que se daban de arena. ¿Se han gestionado mal o bien los hospitales móviles y las vacunas mismas también, hablando de la pandemia, don Reynaldo, tomando en cuenta también de que el presidente Hernández es del Partido Nacional? Sí, así como en otras ocasiones, como cuando se sacó dinero del Banco Central en Carretillas, como cuando se ha detenido a gente con mochilas en los aeropuertos, como cuando se han dado los más altos escándalos de corrupción, como cuando sacaron aviones del aeropuerto sin ninguna explicación. Así también, si en el gobierno del Partido Nacional se han cometido errores, nosotros hemos sido claros. Cada quien debe responder por los errores que comete y la responsabilidad individual de cada funcionario en torno a lo bueno y lo malo que haga. Si en hospitales móviles, si en otro tipo de casos ha habido alguien que tenga por qué responder, nadie está por encima de la ley. ¿Está decastado el Partido Nacional o va a continuar liderando, va a ganar en las elecciones? Mire, todo partido político está para dar la gran batalla en un proceso electoral. Y yo lo que le puedo decir es que la base del partido, los que hoy han venido aquí, sin hacer una convocatoria grande como en otras ocasiones porque la pandemia no lo permite, somos los que estamos de frente, luchando porque el Partido Nacional avance. Los que portan esos letreros de unidad total, los que creen que el país debe seguir avanzando, los que ven el esfuerzo que ha dado el Partido Nacional de Honduras y que con mucho orgullo levantan esa bandera, somos los que daremos la gran batalla para que el Partido Nacional de Honduras siga avanzando. Sin duda alguna, fíjese bien esto que le voy a decir porque creo que es importante que le ponga un poco de atención especialmente a nuestros televidentes. Sin duda alguna, el próximo 14 de marzo se va a dar cuenta usted que tiene cada partido político en torno a la movilización, pero también a los resultados que se den en el Consejo Nacional Electoral. Razón por la cual creo que el mejor acompañante de este próximo proceso desde la interna hacia el proceso general debe ser el pueblo hondureño. ¿Nasri Afura o Mauricio Oliva ganan estas internas? Mire, como presidente del Partido Nacional de Honduras es difícil contestarle esa pregunta. ¿Pero usted es candidato de un... Sí, permítame, que por ahí voy, no se me apresure todavía. Sin embargo, en lo personal yo tomé mi decisión. Yo estoy en el movimiento Unidad de Esperanza que lidera a Papi a la Orden, considero que él tiene las características en este momento, así como consideré, cuando Mauricio Oliva buscó la presidencia del Congreso, en dos ocasiones y presenté la moción para que fuera presidente del Congreso. En dos ocasiones tomé la decisión de apoyarlo, presenté la moción en el Congreso, la bancada del Partido Nacional le dio el respaldo a Mauricio Oliva en dos ocasiones. Entonces, hoy considero que es el momento para que Papi a la Orden pueda ganar las elecciones. Y le quiero aclarar algo más, no lo va a hacer solo, lo va a hacer con el concurso de buenos hombres y mujeres como Mauricio Oliva, Ricardo Álvarez, Olga Alvarado y un sinnúmero de hombres y mujeres que quieren lo mejor para Honduras. Muchísimas gracias, Reinaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional de Honduras, ya ha arribado a este lugar, este es el ambiente que se vive aquí, la sede aquí en el parque que siempre ellos han celebrado. Hoy son 119 años, 119 aniversarios, aciertos y desaciertos. Con estas imágenes, vuelvo con usted, Ramón. Buenos días. Bien, gracias, Tony. Hago comunicación con el periodista Héctor Madrid en Tocóa, departamento de Colón. Se ha reunido el comité para celebrar el Bicentenario de Independencia Patria. ¿Con qué perspectivas? Héctor, con usted, buenos días. Buenos días, Ramón, Matute, somos primero con la noticia. Bueno, ayer fue juramentado por el ministro Leonel Ayala el nuevo comité departamental de las celebraciones del Bicentenario. Aquí en el departamento de Colón, como la historia lo dice, hace más de 519 años que se van a cumplir, fue cuando se descubrió América y tomó posición a Colón. En base a eso, y después de 200 años de independencia, se van a hacer distintas actividades. Hubo una ceremonia en la fortaleza de Santa Bárbara, y escuchemos parte de las personas que disfrutaron ahí. Que sea nuestra historia, que sean nuestros retos, que sea la independencia la que nos fortalezca y nos dirija a vencer los grandes obstáculos. Serán ustedes aquí, en Colón, los que van a celebrar con sus alcaldes, con sus regidores, con sus fuerzas vivas, en cada municipio. Hagan una fiesta. Queremos que los hondureños, que por las razones que sean, hayan abandonado este territorio, pero que se sienten vinculados, también participen de las actividades. No queremos solamente tenerlos como parte de un código de remesas. Queremos que esos hondureños, que están en Estados Unidos, en España, en Italia y en otros países europeos, también participen en las iniciativas. Y estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los cónsules, para que las asociaciones de hondureños... ...y un medio de contacto y una zona geopolíticamente estratégica de Primero Europeo. ...en la construcción del Estado de Honduras, ha faltado resaltar a Trujillo. Y es que Colón, como usted sabe, Ramón, es rico en historia. Inclusive, son dos datos importantes. Aquí tenemos la primera carretera que hubo en América Latina, y también la primera calle que pudo haber habido en una ciudad, está en el municipio de Trujillo, particularmente en la ciudad de Trujillo. Con usted nuevamente, los estudios de TN5, en Tegustigal. Onda preocupación y una molestia que brota aún en los poros de la piel de los médicos. Y personal de salud que está en primera fila, haciéndole frente a la COVID-19, desde que se dio el primer caso en marzo del año pasado en Honduras. Están sumamente preocupados porque se ha modificado la lista de personas, de profesionales que deben ser vacunados y que están en unidades de cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intermedios, y que están de frente contra la pandemia de la COVID-19. En las próximas horas también, la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño del Seguro Social, dará a conocer su punto de vista y su pronunciamiento, porque se han modificado los nombres de las personas, se han modificado las listas a última hora de las personas que van a recibir la vacuna contra la COVID-19 de este lote que ha otorgado en donación el gobierno de Israel. Y yo quiero leer este documento que está en pantalla. Mucha atención, amigos televidentes, de TN5 Matutino, para la doctora Dina Rojas, gerente general del IS. Para el doctor Oscar Barahona, director médico, también del Hospital Escuela IS. Director ejecutivo, asunto, programación de vacunación. Con suma sorpresa, hemos sido informados que en la programación y la aplicación de la vacuna para la COVID-19 proporcionada por el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud y que la asignación de dicho biológico está claramente especificado a qué personal va dirigido en esta primera fase. Es importante que el personal que está al frente del manejo de la pandemia COVID-19 sea el beneficiado de dicha vacunación. Por lo tanto, el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos, médicos y personal de enfermería emergencia de adultos, personal médico y de enfermería, personal de salas donde se atiende directamente pacientes con COVID-19, así como algún personal de apoyo requerido para el manejo de este tipo de pacientes. Es claramente entendible que la meta a alcanzar es que a todo el personal reciba la vacuna. Sin embargo, en esta primera fase es de vital importancia no dejar al personal que está directamente relacionado con el manejo de los pacientes COVID-19. respetuosamente, se solicita seguir los lineamientos ya establecidos rigurosamente para la aplicación de la vacuna al personal ya definido como prioritario que está asignado en áreas como UCI, emergencia de adultos, personal de salas COVID-19, médicos, anestesiólogos, entre otros que están en contacto directo con pacientes con COVID-19. Atentamente, doctor Richard Zabla, director ejecutivo en este comunicado. ¿Qué es lo que queremos decir esta mañana? Hay molestia entre el personal médico, médico, que está de frente, que está en primera fila, en primera línea, atendiendo pacientes COVID-19 porque se han incluido en los listados que según ellos en este comunicado ha sido modificado a personas que no están directamente en el tratamiento con pacientes que son positivos de COVID-19. Y esto los tiene preocupados, dicen, porque mucho personal en la modificación que denuncian en este documento y que la Asociación de Médicos del Seguro Social también en los próximos minutos sacará un comunicado dando a conocer esta molestia se han incluido personas que no tienen nada que ver y han sacado de acuerdo a lo que denuncian ellos personal que sí realmente está en primera fila directamente en las UCI atendiendo pacientes con COVID-19. Esperemos entonces que alguna autoridad de salud nos pueda atender las llamadas esta mañana para que nos aclare esta situación. Hago comunicación con Ramón Rojas. ¿Cuánto es la inversión, Ramón, para poder mejorar y rehabilitar tramos carreteros en el occidente de Honduras? Con usted. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, primero con la noticia. Mire, al menos dos millones de lempiras para rehabilitar calles en las polvorientas calles olvidadas de la comuna de Santa Rosa de Copán está invirtiendo actualmente el gobierno en mejoramiento en el sector del bosque aquí en el casco urbano de Santa Rosa de Copán muy cerca de donde estoy ubicado. Escuchemos al diputado Melvin Roberto Paredes quien nos detalla a continuación. Hace un mes más o menos anduvimos con el equipo de ingenieros de CDCOAS aquí en el sector se formuló el proyecto y hoy se está iniciando ya lo que es los trabajos de terracería. Me decía el ingeniero de la constructora que mañana se comienza prácticamente a poner la capa de concreto hidráulico. se ha estado trabajando ya hace algunos días en unos muros de contención son 341 metros lineales de construcción alrededor de 1400 metros cuadrados de concreto y me decía él más de 150 metros cúbicos de muros de contención esto para proteger lo que es la calle y también las viviendas que están en la zona baja aquí en el sector del bosque aquí en este barrio. Entonces contentos de poder traer una obra que ha sido anhelada por la gente que reside en este barrio. ¿Cuánto en la inversión que se hace? Alrededor de un poco más de 2 millones verdad es una buena inversión creemos de que Santa Rosa se merece esto y más hay muchas necesidades muchas calles en pésimas condiciones. Llega hasta ahí las declaraciones del diputado Melvin Roberto Paredes quien junto con otros diputados del departamento gestionan para mejorar las calles olvidadas de la periferia de la ciudad por las autoridades municipales de este sector. Con este informe Ramón Edgardo yo retorno con usted a la capital de la república buenos días. Gracias Ramón un testimonio que debe de llamar la atención de usted amigo televidente es lo que nos va a presentar esta mañana la periodista Sandra Pérez en Comayagua hay una madre que está desesperada está angustiada porque está pidiendo apoyo para una operación urgente para su hija menor de dos meses que ha nacido con un problema con un problema de enfermedad con una enfermedad genética pues que le ha imposibilitado hacer algunas le ha imposibilitado tener una respiración adecuada y también problemas en su vista y en otros sentidos yo quiero que nos explique usted Sandra que es la petición que le hace a la población hondureña a través del matutino esta joven madre en Comayagua con usted buenos días Ramón Matute amables televidentes de Telenoticias Matutinos primero con la noticia en efecto Matute es una familia de escasos recursos económicos ellos son de la comunidad de Flores en el municipio de la Villa de San Antonio en este departamento de Comayagua y ellos han venido a nosotros desesperados pidiendo que se le brinden ayuda ya que su pequeña pues nació con problemas en su vista no puede ver y Selenia Saray López una joven madre que nos pide a continuación que como población pues le colaboremos para esta operación no solamente sus ojos son los dos matutes que necesitan ser operados veamos ella nació con una manchita en los ojos me dijeron los especialistas que es cataratas crónicas o sea que ella no puede ver no puede ver ustedes están solicitando ayuda entonces a la población estamos necesitando ayuda para que para que reunamos todo el dinero ¿cuántos meses tiene ella de nacida? ya va a cumplir los dos meses ¿algún número de cuenta o algún número de teléfono que le pueda llamar la población o que le pueda ayudar? sí el número de cuenta es 2170 2013 9524 ¿y en qué banco es? Banco Occidente el número que me pueden comunicar es el 3306 99 perdón 3306 66 99 ¿a ese celular se pueden comunicar? así es en ese número se pueden comunicar las personas que me puedan ayudar ¿hace el momento ha recibido ayuda? sí gracias a Dios que sí ya hicimos una parte de los exámenes y solo falta el trasonido y la de la cirugía ¿dónde se estaría realizando esta operación? allá en Tegucigalpa el relato entonces de la joven madre Selenia Saray López de la comunidad de Flores en el municipio de la Villa de San Antonio en este departamento le repito el número de teléfono 3306 66 99 si usted quiere colaborar también con esta operación son más de 80 mil empiras los que se necesitan para operarle sus dos ojos a esta pequeña de esa comunidad matuta y amables televidentes desde Comayagua este es mi reporte compañeros regresamos con ustedes a estudios presenciales son presentadas por CardioVital tu corazón importa cuídalo a diario tomando CardioVital ¿por qué argumenta la Asociación de Empresas Fúnebres del país Carlos Llanes que son 50 muertes diarias que se reportan en Honduras por coronavirus muy buenos días Ramón bueno los argumentos están bien claros ellos llevan unos datos estadísticos bastante claros de la cantidad de la cantidad de muertes tanto oficiales pero a esto hay que sumarle las sospechosas que ellos pues tienen información la Asociación de Funerarias de Honduras de qué cantidad aproximadamente de sospechosos se le suman a las oficiales si andan en este momento un aproximado de 38 confirmadas ¿de cuánto andaría en total sumándole la sospechosa? Don Edwin Lanza muy buenos días buenos días buenos días licenciado Carlos al de mano Ramón Matute y a la población yo creo que si le sumamos las personas que fallecen sin ser supervisada por ningún ente creo que andaríamos rondando entre 50 y 60 personas diarias porque están falleciendo en todo el país en los municipios a diario están falleciendo personas ¿verdad? y las cifras pues nos alarman 1200 en enero 900 ahorita prácticamente andamos rondando en 2100 con un 38% de lo que registramos en los hospitales públicos del país ¿verdad? pero a esto le tenemos que sumar las cifras que usted dice que podrían andar rondando entre 50 y 60 personas diarias bueno aquí en los pueblos clínicamente nos están atendiendo a los enfermos por COVID-19 pero cuando mueren ustedes sí los atienden y por eso ustedes tienen esos datos así es cuando alguien fallece en el interior del país pues el servicio funerario se tiene que dar y por información ¿verdad? verbal resulta que los síntomas fueron referentes al COVID-19 y son enterrados bajo ese protocolo ¿verdad? pero seguimos teniendo ese problema que se escapa de las manos del gobierno darle seguimiento a las personas que están muriendo en el interior y tememos que ya para el próximo mes de marzo se incremente la cantidad de fallecidos en el interior así como está sucediendo ahorita en las grandes ciudades que hay un alza de fallecidos se vaya a repetir lo que pasó el año pasado que la enfermedad de nuevo atacó el interior del país y es ahí donde las brigadas pues deberían de hacer su trabajo ¿verdad? nos preocupa y el llamado es a la población a que se cuide ¿verdad? que tome medidas de bioseguridad recuerden que estamos a la mano de Dios la vacuna pues quizá venga hasta mediados de mayo mientras tanto las personas humildes van a seguir falleciendo y somos nosotros los llamados a guardar la seguridad bueno bueno ustedes lamentan que no se les esté permitiendo realizar velatorios pero siempre los familiares en los pueblos están velando a sus seres queridos y eso pues está causando contagios claro que sí y un llamado el llamado es siempre a Cinajer ¿verdad? y a la mesa multisectorial deberíamos de sentarnos y revisar que es mejor controlar estos velorios el temor de las personas es que se les retire el cuerpo y se haga un entierro en las ocho horas que reza el protocolo deberíamos de revisar el protocolo si hay entradas a los cines los supermercados están llenos la gente anda suelta ¿por qué no? en este momento de dolor y de sufrimiento las personas no pueden velar a su ser querido bajo medidas de bioseguridad controlada y revisar el protocolo por parte de Cinajer y Copeco muy bien muchísimas gracias don Edwin Ramón regreso con usted al estudio por si tiene alguna consulta escuche muy bien esos datos escalofriantes entre 50 y 60 sería la cantidad de muertes diarias por coronavirus en el país Ramón con usted al estudio Carlos hay algo que me llama la atención estoy haciendo la conversión acá porque quiero dar el dato exacto a los amigos televidentes estamos hablando entonces que en el 2000 también me ponen el mapa por favor así en pantalla ok este es el mapa que maneja las empresas fúnebres del país estos son los entierros que hicieron en enero de en enero de este año 1200 entierros por sospecha de COVID y en febrero han hecho 897 entierros por sospecha de COVID 19 esto es lo que revela estamos hablando entonces que solo en el 2021 Carlos de el primero de enero a la fecha a 27 de febrero son dos mil noventa y siete personas que han fallecido por sospecha de la COVID 19 de acuerdo a las empresas fúnebres es así así es así es licenciado Ramón Matute tenemos un promedio de 38 personas fallecidas diarias verdad eso es un dato que nosotros manejamos siendo Cortés el departamento que más muertes representa verdad con 882 y el departamento de Francisco Morazán con 756 en Cortés tenemos un promedio de 16 personas diarias pierden la vida y en Francisco Morazán 13 personas diarias verdad y en el interior del país tenemos un aproximado de un 23% de las cifras totales son personas que fallecen en el interior del país bueno y ahí le falta bueno hay que sumarle también bueno gracias a Dios no reporta muerte nadie tiene datos del departamento de gracias a Dios así es gracias a Dios no tenemos representación lo mismo que en Isla de la Bahía no tenemos datos de esa zona de ahí en todos los departamentos registramos fallecimientos como Copán con 62 personas Santa Bárbara con 50 Comayagua con 20 Intibucá con 15 Ocotepeque con 10 Lempira con 10 La Paz con 10 y 6 Valle con 10 Choluteca 26 El Paraíso con 40 Olancho con 50 Colón con 35 nos preocupa Atlántida también con 73 personas donde verdaderamente la enfermedad está golpeando fuertemente esa zona del país Don Edwin ustedes andan en el interior del país la incidencia de contagios ustedes se dan cuenta de cómo está miren nosotros para el caso como fabricante de ataúdes yo tengo bastante pedido de féretro para lo que es la zona de Copán para el lado de Santa Bárbara y para el departamento de Cortés ahorita estamos trasladando féretro para el lado de Olancho donde la incidencia pues no ha sido tan fuerte pero repito tememos que en el mes de marzo y abril se dé un repunte en el interior del país porque así se comportó la enfermedad ahorita está golpeando fuertemente de nuevo las grandes ciudades del país Bueno un repunte a los datos alarmantes ya existentes eso es preocupante Ramo González las noticias nacionales fueron presentadas por CardioVital tu corazón importa cuídalo a diario tomando CardioVital hago comunicación con Zulma Tomás porque se encuentra en la morgue de San Pedro Sula familiares han llegado a reclamar los cuerpos de las personas que ayer en una masacre murieron violentamente con usted Zulma Así es Ramón Matute y bueno aún se está pendiente como reportamos en horas más tempranas la entrega de dos de los cuerpos entre estos el del empresario Miguel Rodríguez Carrión podemos observar que la morgue está fuertemente custodiada por elementos bueno de la policía nacional desde la tarde de ayer pues en que ingresaron estos cuerpos a este edificio de medicina forense y así ha permanecido efectivamente se nos ha dicho que ya en las próximas horas bueno se va a proceder a la entrega de los canáveres aún faltantes entre estos el del empresario Miguel Carrión ya el caso ya está en poder pues de las autoridades será la agencia técnica de investigación criminal pues quien ya está a cargo de las investigaciones para determinar en sí quiénes fueron los autores pues de esta masacre que lamentablemente se registró ayer perdieron la vida pues ya sabemos todos seis personas y bueno una masacre que se dio en pleno centro de San Pedro Sula y aquí nosotros Ramón permanecemos pendientes pues de lo que se va a resucitar de la entrega de estos cuerpos ya han llegado como usted manifestó pues algunos parientes a este lugar con este breve reporte Ramón retornamos con usted a la capital del país El estado del tiempo es presentado por Tigo con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por sólo 37 dólares Hola que tal feliz día para todos la agencia que se encarga de vigilar los océanos y la atmósfera la NOA justamente ha detectado en esta zona amarilla y anaranjada y roja que ustedes ven como hay una filtración fuerte de agua dulce en el Ártico a la altura de Canadá ¿esto por qué es grave? porque puede producir justamente un cambio en las corrientes oceánicas que sería catastrófico a nivel global atención con eso porque tiene que ver con el calentamiento global y su consecuencia directa del cambio climático en esta imagen estamos observando la cantidad de vapor de agua que tenemos ahora mismo sobre el Caribe hay una anomalía las temperaturas están elevando fuera de lo normal en ese sector y ya hemos venido anunciando que se podrían desencadenar a futuro pues severas tormentas en los próximos meses producto de esa masiva evaporación por ahora pues nos quedamos para este fin de semana con esta alta presión que se ha mantenido a lo largo de la semana manteniendo justamente corrientes de bajo nivel en Centroamérica creando un poco de inestabilidad porque acarrean humedad desde el Caribe hacia el territorio hondureño y no va a variar esto se mantiene para hoy sábado y para mañana domingo los vientos muy acelerados del este y algo más el oleaje que ya se mantiene elevadito se pone más picado con mayor energía y estará afectando todo el sector de Islas de la Bahía y también otras zonas de la costa norte de Honduras así que por favor extremar precauciones mientras algunos grupos de nubes importantes estarán circulando en la región oriental y alcanzando el centro del país es decir que estos acumulados pues pueden producir algunos chubascos dispersos principalmente para el día de mañana domingo esta jornada de sábado pues un poco más estable y mayor invasión de humedad repito para la jornada dominical se traduce y se refleja en este mapa que en los rojos nos muestra las temperaturas por encima de los 25 grados y en los anaranjados por debajo y ustedes pueden ver en zonas de Olancho el Paraíso y Francisco Morazán es donde esperamos que las temperaturas principalmente para el día de mañana se mantengan por debajo de los 25 grados Celsius así está el panorama para este fin de semana ustedes cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien El Estado del Tiempo fue presentado por Tigo con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo 37 dólares La sección de salud es presentada por Vital Fuerte contiene vitaminas y minerales que ayudan a reforzar tus defensas Toma Vital Fuerte todos los días Alta positividad de la COVID-19 en todo el territorio hondureño y la ciudad de La Ceiba no se queda atrás la zona atlántica actualícenos datos por favor Así es Muchísimas gracias Buen día Ramón Encardo Matute televidente de TN5 Matutino y me encuentro aquí en las afueras del principal centro hospitalario de la región atlántica del país el Hospital General Atlántida que en las últimas horas de acuerdo al informe enviado por parte de las autoridades de este centro asistencial se encuentran 31 pacientes hospitalizados en la sala para COVID-19 entre ellos 6 graves y pues se mantienen las diferentes medidas en torno a este último repunte de esta cifra que mantiene preocupación en los diferentes sectores aledaños a esta localidad y es importante mencionar que este centro asistencial recibe pacientes de varios departamentos tanto de Colón como parte de Lloro es por ello que en las últimas horas se reportó el fallecimiento de una persona procedente del municipio de Ranchito Lloro asimismo 5 personas más que fallecieron de esta ciudad Puerto de la Seiba en torno a ello se mantienen las diferentes medidas para evitar la propagación del COVID-19 que está dejando consecuencias en los distintos sectores de la novia de Honduras a esta hora también hay preocupación Ramón Ricardo Matute porque pues la mayor parte de los médicos que están en primera línea no fueron seleccionados de ninguno de los sectores y mayormente este centro hospitalario donde me encuentro en las afueras que es el que brinda atención a pacientes con COVID-19 de más de cuatro departamentos hablamos de Islas de la Bahía Colón parte de Lloro y parte de Olancho y pues lastimosamente el sector empresarial y las diferentes autoridades se muestran preocupadas porque no fueron tomadas en cuenta ante la vacuna que fue donada por el gobierno de Israel con este contacto regreso con usted hasta Tegucigalpa buen día la sección de salud fue presentada por Vital Fuerte contiene vitaminas y minerales que ayudan a reforzar tus defensas toma Vital Fuerte todos los días quienes aspiran a un cargo de elección popular por primera vez en Honduras están pidiendo transparencia honestidad en las próximas elecciones primarias del 14 de marzo Tony así es Ramón el abogado Marlon Oviedo quien es docente de la máxima casa de estudio va precandidato a diputado por primera vez y esperan ellos que sea transparente este proceso electoral buenos días un gusto darle abogado buenos días Tony buenos días ahí en el estudio central de Televisentro en efecto pues nosotros por primera vez en la vida hemos decidido en esta vez dejar solamente estar criticando y ahora ser parte de un proceso electoral que por nuestra característica y por nuestra historia esperamos que tenga las garantías y que tenga transparencia y que permita a las nuevas generaciones que participamos en política de que una vez por todas se acabe el amaño la mentira el político barato el político que se ofrece o con cosas de a veces que son ofensas más bien a la inteligencia del pueblo hondureño con anuncios de chocoyos con anuncios de lo uno y lo otro cuando realmente hay problemas trascendentales fundamentales en la sociedad hondureña que es necesario que hayan personas con conocimiento con experiencia que tengan arraigo social que tengan conciencia de clase nosotros pues afortunadamente en la máxima que se estudia nos hemos desempeñado en la docencia casi por 30 años hemos estado trabajando también en la diligencia sindical y creemos y encontramos una alternativa en este caso en mi partido que es el partido liberal para participar y en el movimiento en lo cual no tenemos antecedentes ni buscados por las cortes internacionales de justicia y queremos participar transparentemente y esperamos que el tribunal y el CNE nos den la garantía y las reglas justas para participar con transparencia en un proceso que tradicionalmente en Honduras siempre ha sido criticado ¿cómo califica el Consejo Nacional Electoral y la actual situación de nuestro país? La situación de nuestro país es prácticamente ha sido el desenlace de una situación atípica e inesperada tenemos un gobierno que ha usurpado los poderes y la institucionalidad y lo ha destruido en ese sentido pues este Consejo Nacional Electoral en la reciente crisis que acaba de vivir es una muestra de lo que es Honduras es una muestra de la falta de unidad de falta de integridad de falta de integración de todos los sectores y queremos nosotros llamar a la conciencia al pueblo hondureño que en esta ocasión no voten por colores voten por personas voten por personas que realmente estén comprometidas con la juventud con los jóvenes y con todos los hondureños Muchísimas gracias al abogado Marlon Oviedo quien va de precandidato a diputado por el movimiento de Don Darío Panegas Vuelvo con usted Buenos días Hasta aquí TN5 Matutinos gracias por su fiel y permanente sintonía al noticiero que es primeros con la noticia siempre los espero a partir de las 5.45 de la mañana el próximo lunes primero de marzo mientras tanto usted siga se informando con los noticieros hoy mismo en TSI y por supuesto mañana 6 de la tarde TN5 Dominical que pase un feliz fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!